¿Qué tal, qué tal, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me lo paso muy bien compartiendo estos momentazos con vosotros y con vosotras, todos los días sin falta. ¿Dónde podría estar mejor que aquí, viéndoos a vosotros por ahí atrás? Oye, que vamos a hablar de Claudio Bravo, cosa que seguro muchos de vosotros ya os esperabais que hiciera porque hay notición, notición. Antes, antes, ya sabéis que si no estáis suscritos, os espero. Espero que cliqueéis al botón de suscribirse y así la comunidad de Planeta Deporte va para arriba. También, canal de Telegram, ahí os espero también. ¿Qué ha pasado con Claudio Bravo? ¿Por qué es noticia el portero chileno del Betis? Pues porque ha prolongado una temporada más su vínculo contractual con el conjunto andaluz. Algo que ya sabíamos, algo que ya intuíamos y algo que desde Planeta Deporte habíamos advertido en varias ocasiones. Y es que Claudio Bravo al menos un año más quiere estar en Europa, año de Mundial. Todavía Chile tiene que saber qué va a pasar con el Mundial, si estará, si no estará. Quedan dos fechas de las eliminatorias para Mundial de Qatar. Tiene sus opciones, Chile. Complicado, no va a ser sencillo. Quizás puede acceder a la Plaza de la Repesca. Ya lo comentaremos en otros vídeos. De hecho, mañana miércoles, aquí, bueno, miércoles, mañana para mí, cuando veáis el vídeo, quizás ya es miércoles o puede que sea el año 2028. Pero mañana miércoles comentaremos estas próximas fechas en las que se va a decidir qué equipos definitivamente acceden al Mundial de Qatar 2022. Ya sabemos que Brasil, Argentina y Ecuador estarán. Sobre Claudio Bravo, a pesar de las lesiones que desde que aterrizó en Sevilla para unirse al Betis de Pellegrini han sido constantes, lamentablemente, ha aparecido en 38 partidos, que no son pocos. Y, sinceramente, la afición del Betis está encantada con Claudio Bravo. Pellegrini, qué decir, obviamente está encantadísimo. Y como todavía Ruiz Silva tiene un camino por recorrer, le va a ir muy bien también, le va a ir muy bien compartir la portería un año más con Claudio Bravo. Un portero reputadísimo, uno de los mejores porteros de las últimas décadas y que seguro le va a mostrar el camino para alcanzar un nivel más alto. A partir de la temporada que viene, 30 de junio del 2023, se especula que Claudio Bravo tiene en su cabeza regresar a Chile, concretamente a Colo Colo. Pero veremos a ver si se cumple o no se cumple este deseo o si el deseo actual de Claudio Bravo es el deseo que tendrá dentro de un año y medio, más o menos, porque dentro de un año y medio tendrá, si no me equivoco, 40 años. Quizás a los 40 años Claudio Bravo se replantea su vida, se replantea su futuro en las canchas. Quizás no sabemos qué sucederá, quizás quiere ser técnico, directivo, director deportivo, no lo sé, no lo sé. Pero a día de hoy lo que intuimos es que Claudio Bravo regresaría dentro de año y medio a Chile, a Colo Colo, y que ahí se despediría de su trayectoria deportiva por todo lo alto. Que ya tendremos tiempo para hablar de ello, pero qué trayectoria deportiva más bonita la de Claudio Bravo estando en equipazos, en grandes, grandes, grandes equipos. En Europa, por ejemplo, aparte en el Betis, en el Barça, en la Real Sociedad, en el City, por ejemplo, un gran, gran guardameta. Pues nada, compañeros, compañeras, esta es la noticia. Claudio Bravo seguirá un año más defendiendo la portería del Betis, en un año que puede ser importantísimo para el Club Andaluz, viendo lo que hemos visto este año. Van para arriba, proyecto sólido, proyecto que tiene grandes aspiraciones. Lo comentaremos. Gracias, chao, chao, hasta luego.